Hola, bienvenidos a tu nuevo canal Ángel Roxana A ganar, Perú juega esta noche contra Colombia por las eliminatorias a Qatar 2022 Selección peruana juega hoy a las 9 pm ante Colombia buscando la primera victoria en las eliminatorias Llegó la hora, la selección peruana saldrá esta noche a las 9 pm al gramado del Estadio Nacional Con consigna de vencer al similar de Colombia y lograr su primer triunfo en las eliminatorias Qatar 2022 Los dirigidos por Ricardo Gareca también buscan derrotar a los cafeteros después de 40 años La última victoria fue en 1981 por la clasificación a España 82 Donde ganamos por 2-0 con goles de Jerónimo Barbadillo y Julio César Uribe Con un solo punto conseguido este Paraguay El cuadro patrio está en la necesidad de comenzar a escalar en la tabla de posiciones Y con más razón, Ricardo Gareca mandará un 11 ofensivo teniendo a Paolo Guerrero como único delantero Aunque el Tigre ensayo durante la semana del nuevo sistema de juego con 3 zagueros central Finalmente la estrategia decidió seguir usando una línea de 4 en la defensa Y esto se observó en la práctica de ayer en la Videna Donde Pedro Gallese estuvo en el arco Aldo Gorzo se ubicó en el lateral derecho Miguel Trauco en el sector izquierdo Mientras que la pareja de centrales la conforman Miguel Araujo y Luis Abram El resto del equipo sería con Josimar Yotú, Renato Tapia, Luis Advíncula, André Carrillo, Cristian Cueva y Paolo Guerrero En este el equipo se juega con un sistema 4-2-3-1 Por su parte Colombia tiene 4 puntos en las eliminatorias Y llegó en la noche del martes a Lima Con el técnico Reinaldo Rueda Quien espera el triunfo de su debut Ayer los cafeteros entrenaron hasta la tarde en el Estadio Nacional Esta es la información de la selección peruana Conmigo hasta un siguiente video informativo